En el Valle Chicama, como en varias zonas del norte del Perú, el fenómeno del Niño Costero, en el verano del 2017, afectó a cientos de familias, dejando viviendas, campos, infraestructura pública y carreteras arrasadas por la furia de los huaicos, el desborde del río y las intensas lluvias. Sin embargo, a diferencia de otras ciudades del país, el Valle Chicama contó con la rápida intervención del sector privado, representado por las azucareras Casa Grande y Cartabio, con presencia en esa zona. Con dos tercios del país en alerta roja y dañado, ningún gobierno del mundo está preparado para esto. O intervenimos las empresas privadas con mayor agilidad o realmente vamos a tardar mucho en volver a situar el país en el punto anterior. Quizás el gobierno debería haber dividido los recursos. Una parte para prestar ayuda humanitaria a la gente que ya había sido danificada, y otra parte de los recursos a prevenir que no hubiera más personas danificadas. Nosotros reaccionamos desde el primer día. Desde el primer día sacamos todos nuestros equipos pesados a trabajar y eso ha minimizado el impacto en el Valle de Chicama. El trabajo organizado de los técnicos azucareros y las reuniones de coordinación con las autoridades locales permitieron identificar a los puntos vulnerables, invertir más de 2 millones de soles en la compra y alquiler de maquinarias y reducir considerablemente los daños que por la fuerza del agua del río y los huaicos amenazó durante 25 días destruir más pueblos e interrumpir vías de comunicación. Los trabajos se centraron en tres prioridades. En primer lugar, salvaguardar a las poblaciones donde operamos. En segundo lugar, tratar de mantener las vías de comunicación activas. Y en tercer lugar, mantener las líneas eléctricas operativas para que abastezcan a los pozos que finalmente dan agua a la población. La maquinaria de las azucareras consiguió encauzar el río, desviar parte del agua hacia los campos con caña, a fin de evitar que inunden varios pueblos en la zona, afecte la carretera Panamericana y otras vías de acceso. Se realizaron trabajos de enrocado, se construyeron diques y se rompió el canal de Chicamita, entre otras acciones, con la finalidad de evitar que la furia del agua afecte a la población e ingrese a las fábricas. El máximo pico del caudal llegó a un promedio de 760 metros cúbicos por segundo. Hemos liderado los trabajos acá en el valle, realizando alquiler de maquinaria, con nuestra propia maquinaria, tratando de mitigar los daños en las vías de comunicación, inclusive la parte eléctrica, de las tendidas eléctricas que han colapsado algunos. Hemos tratado de mejorarlo, de apoyar también a Hidrandina, hemos tratado de apoyar a los pueblos para evitar inundaciones. Toda maquinaria ha estado a disposición prácticamente de los centros poblados. Además del apoyo a Hidrandina, con maquinaria y cesión de campos para que levante la electrificación del valle Chicama, se protegió las bases del Puente Nazareno, que se convirtió en ese momento en la única vía de acceso que une al norte con el sur del país. En paralelo, se construyó el Badén de San Diego, para descongestionar el tránsito vehicular y generar mayor accesibilidad en la zona. El 95% de las actividades que se vienen haciendo en el valle, lo hace la empresa, con la finalidad no solamente de proteger la propiedad, sino también por el bien común del valle, que prácticamente con quien somos, con quienes trabajamos todos los días y también es el lugar donde viven nuestros trabajadores. Se entregaron volquetadas de tierra, sacos, palanas y plásticos a diversos grupos de vecinos organizados, para proteger las principales calles y viviendas de sectores en riesgo. Desde el momento que ocurrió el primer huaico, las azucareras apoyaron distribuyendo agua diariamente, durante las 24 horas al día, en cada pueblo afectado. Además, con el apoyo de Gloria S.A., las azucareras entregaron más de 93.000 litros de leche. Es un trabajo que, en conjunto, el cual ha tenido el apoyo de las autoridades, dado a que se ha trabajado de manera estratégica. Cuando hay una unión, en este caso de empresas, sociedad civil, municipalidad y gobierno, pues se van a lograr los objetivos para esta provincia. En alianza con diversas instituciones públicas y privadas, como la Fundación Vice y las organizaciones civiles Trueque Solidario y Trujillo en Acción, se apoyó el traslado de alimentos y donaciones beneficiando a más de 450 familias damnificadas. Hemos tenido un equipo de aproximadamente unas 20 personas entre lo que compone nuestro equipo de campo y lo que compone nuestro equipo de servicios agrícolas. Nos hemos coordinado como nunca y han demostrado una capacidad de esfuerzo y de sensibilidad a lo que estaba pasando, que sin ello, evidentemente, hubiera sido absolutamente imposible acometer todas las actuaciones que se han acometido. Y en ese equipo se ha combinado personas ya con experiencia, que han vivido el niño del 98, incluso el del 83, con un conocimiento histórico del comportamiento de las aguas en el valle, con gente mucho más joven que ha aprendido y que ha explotado lo que había aprendido hasta la edad que representan ellos, bastante más jóvenes, y que no han hecho con un esfuerzo una sincronización y una compatibilidad de ideas encomiable, admirable y que debemos reconocer. Ese equipo es realmente quien ha estado trabajando y luchando por salvar o minimizar los daños en el valle. El mundo se contagió de esa necesidad de proteger al prójimo. En verdad es grato saber que la empresa no solo se encargó de salvar fábrica, no solo se está encargando, es más, hemos dejado cultivos por salvar vías, hemos dejado cultivos por salvar poblaciones, hemos sido totalmente abiertos con todas las personas que nos han pedido ayuda. Una sola fuerza a Casagrande, una sola fuerza al valle, una sola fuerza a Perú. Uno de los mayores desastres naturales del país nos ha dejado la lección de la eficiencia e importancia de la empresa privada, en apoyo a las autoridades regionales y locales, demostrando una vez más que trabajando juntos en la adversidad, somos una sola fuerza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!